Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV.mx presenta Hola que tal, bienvenidos a La Buena Vida Resulta que nos agarraron Los están haciendo pero todavía no los toman O sea no hagan panchos, a ver A ver, ábrelo porque los señores ya quieren salir O sea, nada que los purpurettes Mayores están aquí, nada menos que Romina Represet, represet, represet Hola amigos bienvenidos a La Buena Barra A La Buena Vida A La Buena Vida Por eso traemos lentes Por eso traemos lentes Porque ayer se nos pasaron en La Buena Barra Esta es La Buena Barra Pero estamos muy contentos de estar aquí Como siempre Sí pues, ahí donde los vende están Fíjense, son las 5 de la tarde y todavía traen el After, vean la botella de agua Que trae el CD En cambio a la mía, yo es saludable Me fui a correr en la mañana Ajá Ella después de la fiesta se fue a hacer sus ¿Cuántos corres? ¿Tú no corres? Bueno, tú te vas a fiesta No, corro muy poquito Corro muy poquito No, sí, sí, sí me gusta la fiesta Pero si te has metido a esto No, yo sé Pero este ¿A carreras? ¿A carreras? No, de hecho planeo correr el próximo año una ¿Cuál? ¿La de 5 o la de? Una de 5 kilómetros Ah Sí, todavía ahí voy ¿Cuántos son 5 kilómetros? Como de aquí a dónde 5 kilómetros como A ver, ¿qué conoces? No, no, una referencia ¿Qué conoces? Sí, a ver, ¿qué conoces que hayas caminado? Como de aquí Como de aquí a Polanco No, como A ver, ¿los viveros de Coyoacán? Sí Dos vueltas Ah Eso es 5 kilómetros Ah, a ver ¿Por qué no hacemos ¿Por qué no hacemos un reto? Bueno, está difícil ¿De quién podemos? Corriendo No, no Pajareando Tomando selfies Para el Instagram Ah, pues igual, sí O sea, ya me imagino O sea, Juan Pablo A ver, fotografía mi look Agarrando cada árbol Sí Ya ves que Así No le da el estilo Confundido Así Ya tenemos otras Ya tenemos varias Sí, ya tenemos Vamos a empezar a por esas Porque sí está bueno Ya Tenemos Tenemos varias poses ¿Cuál es la pose que más te ha funcionado? Digo, en la foto Juan Pablo y yo Sí Vamos a empezar a hablar de eso Ya de una vez Ya de una vez Vamos a empezar a apurear De cosas más sexuales Me encanta Tarde, tarde No, no, la pose La pose de foto ¿Cuál es la? La foto La evaluamos De las más populares ¿Cuáles son, Juan Pablo? O sea, mi cara es como Sí, Romina es Deteniendo una bolsa invisible del mercado Muy retro Sí Muy retro Así como que no se dio cuenta De que se la quitaron Y con esta cara Como que el coordinador de moda Todavía no le trae la bolsa Ajá, exactamente Exacto O Viendo a Juan Pablo así Así En risoña Y él como un poco más serio Sí Sí, así En galán Sí, pero como a la mitad de un suspiro Bueno, de un suspiro Sí, de un suspiro Sí, a la mitad Justo Sí Porque así Imagínate que así tú Anda bien picante hoy Anda muy jocoso Espero que tengas una cita hoy en la noche O algo así Sí Lo más seguro Que ya está agendado el asunto Yo también Uno le chambea Uno también tiene que chambearle a esas horas Sí No sabes que esa es la mejor terapia Lo acabo de leer otra vez en el país Donde dice La mejor A este O sea, si no te alcanza para tus cremas muy caras Pues está en sexo Uy No, pues yo nada más cremas, hijo Sí Ahorita Bueno, bueno Bueno, eso dice El artículo Está documentado Dice que si no cremas sexo Pues es que el sexo es maravilloso Es que eso Yo no lo ubico ¿No lo ubicas? Yo voy a ir hasta el matrimonio Sí Ah, bueno El señor está muy entretenido Viendo la nueva revista Only Centro Santa Fe Sí, venla Only Centro Santa Fe Es una de mis revistas favoritas Por favor, si nos lo están oyendo Pónganme en la portada Ahí está Sí Es cara como de A ver Así como de Casual Mi libertad Bueno, se te puede hacer el efecto Sí Mi libertad Es irreversible Ay, bueno Bueno Dice Hoy la Hoy la libertad Es libertad Eso, bueno Ah, qué bárbaro Ya empezaron Ya, ya Ya despertaron Ya despertaron Sí sirvió el agua Sí sirvió el agua Es que con más niños Somos unos tarabazos Bueno, pero se trata De que ya están las tendencias Otoño-invierno Para que ahora estén Pues que se vayan ahí al palacio Que por cierto Ya el 24 y el 25 Va a estar su venta Tropical Noches palacio Noches palacio tropical No, no Noches palacio Si me intereses No es 24 Oye, ¿se te acaba primero la ropa Antes de que termines de pagarla? ¿En qué? ¿Por? Imagínate ¿A cuántos meses? 24 24 meses O sea, en 24 meses Que empiece a pagar En febrero de 2016 ¿Cuánto te ha dado una prenda Que digas, oye Nada Yo nunca he comprado A meses, la verdad Yo sí Yo sí compro a meses mucho Sí, yo la verdad no Porque No, pues pasa eso No, termina Prefiero no comprarlo La verdad Esperarme o algo Ahí está, entonces Es que no Una que es emprendedora Se tiene que limitar Una que es de chambra Yo ahorita no tengo Para gastar mucho en ropa No se mocha No, Juan Pablo sí Pero yo no Pero no importa Porque el próximo año Que seamos millionaires ¡Pum! Que se agarre San Orante Tú en Lucerito En María Guadalupe Pero no importa Porque algún día Saldré del pueblo Algún día Saldré de la condesa Sí Exactamente Por eso Problemas de los chavitos Bien Sí Esos son nuestro tipo De problemas No poder comprar No No se preocupen ¿Ya tienes psicólogo? Sí Porque si no Aquí vienen varios Nos hacen masajes De piedras calientes Mientras tomamos terapia O sea Es varias terapias Sí Psicólogo Con masaje de piedras calientes Nada más Y te de man De macha Oye Dentro de las De De esto es Purpura Yo he visto una sección Que a mí me divierte mucho Cuéntanos ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Ay No, si te leo Si te leo Aunque no lo creas Si a ti Si te leo Acá ya de repente Le dudo tantito ¿De qué? Le dudo tantito ¿Por? Ya le vamos a Le vamos a saber Su ¿Cuál es su Su medición de cada semana? A la A partir de esta semana Voy a hablar mal de ti Está bien Muy bien Me parece muy correcto Visítenos en estoespúrpura.com No, está muy padre Oye, pero esa sección Que hicieron Yo acabo de ver una Que hicieron con esta Aislin Ah Derbez Con Aislin Derbez Entonces Esto es ¿Cuándo? ¿Los viernes? ¿Los sábados? No, los viernes Los viernes Aliquita Vale presenta Se llama esa sección ¿Y qué fue lo que? ¿Inspiró el nombre? Sí Bueno A mí siempre me ha gustado Mucho imitar Yo no creo que cante bien Pero hago unos bailables En sync Con unas ganas Y hago voz de Cristi Aguilera Y entonces Ahorita no Porque viene un poquito Malito de su garganta Tengo malito de mi alcohol Así de su alcohol Pero Como Angeliquita Vale Sí Que es mi gran imitadora Sí, yo sé Entonces Como Angeliquita Vale ¿Qué es? No dice No, no, no Es muy buena imitadora Es muy buena imitadora Entonces a mí me gusta imitar Por eso Angeliquita Vale presente Oye, ¿no ha ido? Ah, pero está en Miami Ya, grábenla ¿Será que Será nuestro Nuestro Maxi Si Angeliquita Vale Angeliquita Vale Angeliquita Vale Por favor O sea Angeliquita Vale Te necesitamos Hay que mandarle un tweet Pues sí Ya Estaría padrísimo ¿Quién la lleva allá? Hay que imitarla Además también siempre la pongo En la pasada del infierno O sea, siempre recorto su carita Y la pongo así Entre las mejores vestidas Y cosas así Ok En recorte Bueno Bueno, ok Es buena imitadora Muy buena Muy talentosa Entonces se puede poner Muy talentosa Bueno, entonces pues Romin y yo Imitamos gente ¿Quieres que te demos una porredita? Pues un poquito Porque a mí me dijeron ¿Quién te sale a ti? Pero tú tienes que ser el juez Anda ¿A qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Yo La próxima portada de Only Santa Fe Que se te hagan los hoyitos aquí Ay, por favor Pero si das para diciembre Digo, para la portada Sí ¿Sí? Sí No, yo lo veo como para Como para Abril, ¿no? No Le ponemos lente oscuro Bueno En Navidad también, ¿eh? Los destellos navideños Pues Pero Romin y yo Pero es de peluche Vamos a hacer un photoshoot Muy sensual navideño Oye, me encantó uno Que les hicieron ¿Cuál? Este, bueno ¿Cuál de todos, verdad? Es que el otro día Fui con la competencia Y resulta que le dije Oye, padre, tu portada Y resulta que era El de la otra Ah, nuestra portada De red carpet Sí Sí, sí, sí Pero estaba en otro medio Entonces Sí, quedaron padrísimas Lo malo es que era amiga Hasta ese momento Ya me borro Dile que no se preocupe Que nos ponga ella también De hecho ya saliste Con tus gatitos Ah, en clase in Saludos Eugenia, ¿cómo estás? Eugenia Eres gran amiga Sí, la verdad Sí, sí Me encantó esta entrevista También con mis pervíos Sí, sí, la leí Sí, la leí Sí Leo todo Ok, entonces ¿A quién vas a hacer? Ah, bueno Yo Para calentar la tarde Para recuperarse Para ponernos románticos Quiero dedicarle esta canción Ah, porque el tema Tiene que ver con algo A un chavo El tema que viene Ajá, el tema que viene Tiene que ver con esta canción Exactamente Es un chavo Mira que viene Y las Que me gusta mucho Y viene y las Que no me hacía caso O sea, ahora ya me hace caso ¿Pero cómo no te van a hacer caso? No, ¿verdad que no, Juan Pablo? ¿De quién hablamos? No, a Vela Ah, no puede decir el nombre No, no puede decir el nombre Ah, de todas maneras Porque cobra ¿Nos estará oyendo? No No, pero No, pero es español Pero le ponemos ahí Le ponemos subtítulos, Rubén Le ponemos A ver Pero bueno ¿En qué idioma quieres? En finlandés En finlandés No, entonces voy a cantar, ¿ok? Es una bonita interpretación De Ana Gabriel Me sale muy bien ¿Ok? Obviamente La producción se la imaginan ustedes Venga Tú vas a ser el juez, ¿ok? Ok Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada que Llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritar Nuestro amor? Ya ¿Cómo ven? Bravo Aquí obviamente Ustedes pueden llamar A la cabina Para que voten Pero Pero sí me impactó Sí me impactó Sí me impactó Sí Sí, la verdad No sabe De esas este De esas virtudes Y ahora Aquí viene Viene malito Aclaramos O sea Se le va a considerar Que está un poquito Deshidratado ¿Se han visto que las carreras Se han arruinado por el alcoholismo Juan Pablo? No Pero tú Ahí vas Copita y copita Ve a José José Que va a cantar En la arena Ciudad de México Tú irías a verlo O sea La verdad Yo no ubico Que sea un José José Entonces No No ubica Perdón 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 Yo amo a José José Disculpame Pero Su disco No sale como en la familia Peluche o algo así No, 20 éxitos ¿Cuál? El disco de José José Creo que se llama 20 éxitos ¿O no? Está vestido de blanco él Creo que sí Es magnífico O sea Todas las canciones de José José No, o sea Cuando cantaba Claro Pero ahora Perdón No, ya no O sea Llega un momento Y eso ¿Me estás diciendo que me retire? No Primero cuéntase Después te retiro Sí, exactamente De hecho eso va a ser No, todavía no Entonces Ah, venga Parece que queda un ratito Porque después sigue el tema este Que le pega acá Se está concentrando Antes de ti no hay amantes No hay amigos No hay amantes Ni pasado Ni reloj Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberme en tu presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Ponen norte mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Bravo Porque sin ti ¿Te gustó? No, sí, sí ¿Te sorprendí con mis talentos vocales? Sí, la verdad La verdad Le echas ganas, hijo Sí le pones Sí le pongo ganas Sí le pones Nada más te falta un poco el ritmo Ya ves que él es como cumbianchero Zona Trendy No, no No sonate No, no Sí, sí Saluden para Snapchat Se ve con la Navarta Estamos grabando en vivo Para La Buena Vida La Buena Vida En Radio TV Punto Aquí la visita Y obviamente la volví por sección de Esto es Púrpura Oigan, estamos aquí Con Romina Sacre Y con Juan Pablo Jim Y yo creo que yo soy el más despistado No, no, no ¿Tú también lo has crudito o qué? No, no, no ¿Desde el lunes? La bola ¿Desde el lunes? Desde el lunes Desde el domingo Ya ves que ha habido mucho mole últimamente Mucho mole Mucho molito Mucho bonito canapé Mucho canapé Sí, mucho A nosotros también nos sientan mucho molito, ¿va? Sí, un pozo solito tuvimos ayer entonces Bueno, ahorita platicamos Porque vamos a hablar de la cruda verdad De los sexes De una intimidad de la Ah, de la Romina Ah, ¿de qué vamos a hablar? Pues ahorita que regresamos Ah, perfecto Venga